¡Ah! ¿Ya está aquí? ¿Guillermo Echevarría? Sí, soy yo. ¿Pero qué hace? Mi trabajo. ¿No ha llamado usted a un gigoló? Pero no para mí, desgraciado. Es para mi mujer. Ah, bueno, pues mucho mejor. No sabe usted el peso que me quita de encima. Es que a mí los hombres me dan un asco. Bueno, bueno. ¿Y dónde está? No, todavía no ha llegado. Es que ella no lo sabe. ¿Qué pasa? Que es un regalo de aniversario, ¿eh? No, es un divorcio. Tú te lías con ellas. Yo llego, os saco unas fotitos y luego se las doy al abogado para que me prepare el divorcio. Pues perfecto. Esos son 100.000. ¿100.000 pesetas? Hombre. Pero si mi mujer es muy guapa. Ya, pero yo también, ¿eh? ¡Qué río! Está bien, acepto. Perfecto. Debe ser ella, voy a esconderme. ¿Cuánto tiempo necesitas? Pongamos cinco minutos. Soy un profesional. Y yo un aficionado y lo hago el minuto y medio. ¿No te fastidia? Hola. Hola. ¿Quién es usted? Tranquila. Soy un amigo de tu marido. ¿No sabía que mi marido tuviese amigos tan jóvenes? Ni yo que mi amigo tuviese una mujer tan bella. Pues muchas gracias. Bueno, tendrías que haberme visto con 20 años. Era una monada. Y ahora más. A mí no me gusta el vino joven. A mí me gusta el vino de crianza. Con cuerpo. Añejo. Esto... Esto es un poco indecente, ¿no? No. El amor nunca es indecente. Te deseo. Pero si acabamos de conocernos. ¿Crees en el amor a primera vista? ¿O tengo que volver a pasar delante de ti otra vez? No hace falta. Acuérdate de mi nombre. Porque dentro de un momento lo vas a estar gritando. Pero si no me lo has dicho... Me llamo... Mario. ¡Ajá! ¡Te pillé! ¿Pero qué haces, desgraciado? Que esta es mi madre. ¿Cómo tu madre? Perdona, hijo. Esto no es lo que parece. Bueno, sí es lo que parece. Anda, vete. Señora, señora, estés quieta, ¿eh? Bueno, bueno. Mamá, 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 tranquilízate, que esto ha sido un error. Sí. Claro que ha sido un error. Nunca debí casarme con tu padre. Yo amo a Mario. ¡Joder! Mamá, mamá. Señora, señora. Que creo que es mejor que te vuelvas a casa. Sí, hombre, ni que fuera tonta. Vamos, venga. Que no quiero, que no me quiero marchar. ¿Qué pasa aquí? Nada, cariño. Que voy a acompañar a mamá por un taxi. Que no, que no me quiero marchar, que no me voy. Tú mientras atiende a mi amigo. Que no me voy, Mario. Mario, Mario, Mario. Señora. ¡Mario! Nada, tú con él, tú con él. Mario, ay, Mario, ya te desueltes, coño. Hola, soy Esther, la mujer de Guillermo. Bonitas piernas. ¿A qué hora abren? ¿Cómo? Soy Mario. ¿Te apetece tomar algo, Mario? Un whisky. ¿Solo? No, contigo. Ay, no, yo no bebo, ¿sabes? ¿Quieres hielo? No, que me enfría. ¿Vaso largo, corto, chupito? No quiero vaso. ¿Y tú cómo te bebes el whisky? De tu boca. Soy una mujer casada, ¿entiendes? Bueno, nadie es perfecto. ¿Dónde está el dormitorio? ¿Qué haces, loba? ¡Ese hombre es mío! Bueno, señora. ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Señora, pero suelta el paso, suelta el paso! Ay, doña Patro. Perdona, mi amor. Perdona, mi amor. Es la pasión. Sí, sí, claro. ¿Se puede saber qué estabas haciendo? Yo nada. Iba a darme una ducha. Pues ya estás tardando. Ay, desde luego. Guillermo, dile lo que quiera, pero esta señora cada día está peor. Forra, más que forra. ¡Tómame! No, no, señora. ¿Dónde está su hijo? ¿Dónde está su hijo? Corriendo. Corriendo porque va perseguido, por la policía. ¿Y eso por qué? Sí, porque cuando hemos salido a la calle yo he gritado ¡Que me atracan! ¡Que me atracan! Venga, esto es una cosa muy indecente, ¿eh? No, 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 no. En el amor no hay nada indecente. Apréndete de memoria mi nombre porque vas a repetirlo siempre. Dentro de un momento vas a estar repitiéndolo siempre. ¡Siempre! ¡Doña Patro! ¡Tómame! ¡Ajá! ¡Te pillé! ¿Pero qué haces? ¡Pero que estás también mimada! ¡Es ella! ¡Mío! ¡Pero qué inoportuno eres, narices! Mamá, por favor, déjanos solos un momentito. Está bien. Iré poniéndome el picardías. Aprovecha y pide mi mano. ¿Eh? ¡Oye! ¡Devórame otra vez! ¡Na, na, ni, na, na, no, na, na! ¡Na, ni, na, 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 na! ¡Devórame otra vez! ¡Te voy a pedir un suplemento! ¿De cuánto? ¡Del triple! ¿Y mi mujer? ¡Dándose una ducha! Pues hala, vete con ella, ¿eh? Y yo te enseguida paso a sacarte a la foto. Vale, pero que sepas que si acabo la ducha también el suplemento, ¿eh? ¡Oye, macho! ¡Pareces un taxista! ¡Voy! ¡Papá! ¿Pero qué haces tú aquí? Hola, hijo. Necesito hablar contigo. ¿Tiene que ser ahora? Guillermo, hijo, me estoy haciendo viejo. Como todo el mundo, papá. ¿Necesitas algo más? Escucha, escucha lo que he venido a contarte. Guillermo, tu madre no me entiende. Háblale más despacio. No, no, no. Tienes que hablar con ella. Pues esta mamá como para hablar con nadie. Pues tiene que ser ahora. Pero es que... ¡Es que qué de qué! ¡Nada! ¡Joder! Ah, mamá está por allí. Bueno. ¡Mamá! ¡Tengo que hablar contigo! Bueno. Pues ya está. Hola, ¿qué hay? Hola, hola, ¿qué hay? Perdone. ¿Usted quién es? Soy Mario, 24 horas. Hotel y domicilio, admito visas. Ah, muy bien. ¿Y usted qué es lo que vende? Yo vendo amor. ¡Coño, un profesional! Sí. Oiga, oiga, a lo mejor usted podría darme un consejito. Hombre, si es sobre mujeres no le quepa duda, ¿eh? Sí, verá usted, señor. Verá usted, don Mario. Es que resulta que mi mujer no me entiende, ¿sabe usted? Ya no hay magia, no hay chispa. La clave está en el beso. Bueno, no, verá usted es que yo paso de eso. Yo voy ya directamente al grano. Claro, claro. Es muy mal hecho. ¿Usted sabe la cantidad de terminaciones nerviosas que hay en los labios? Pues no, no lo sé porque nunca las he contado. Además, aquí entre nosotros a mí. Lo de besarnos se me da bien, ¿sabe usted? Oiga, don Mario. ¿Y usted no podría darme a mí unas nociones básicas? Faltaría más, faltaría más. Son cinco mil. Sí, señor, faltaría más en efectivo. Hombre, si es así, mucho mejor. Aquí las tiene. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, venga si usted por aquí. Sí, señor. Bueno, pues yo soy usted. Sí. Y usted es su mujer. ¿Entendido? Bien. Pues la tiene que agarrar fuertemente de la cintura. ¿Entendido? Y con esta mano la pone en la nuca, mientras la acaricia muy fuertemente el pelo. ¿Bien? Y sin dejar de mirarla a los ojos fijamente, la inclina suavemente. Y justo en ese momento... ¡Ah! ¡Te pillé! ¿Pero coño? ¿Que este es mi padre? Pero... Guillermo, hijo, que no es lo que estás pensando. ¡Hombre, vamos! ¿Pero qué pasa aquí? Nada. Este chapuza es que estaba violando a papá. ¡Oh! Al final se va a acostar con toda la familia. ¡Pero Julián! Churri, churri, espera que te lo explique, verás. Lo que ha ocurrido... No hay nada que explicar. Está clarísimo. Siempre he sabido que eras gay. Que no, mujer. Que esto ha sido un malentendido. ¡Hombre! Me has tenido engañada 30 años. Bueno, pues nada. Ya tenéis algo de qué hablar estas Navidades. Escucha, churri, de verdad, de verdad, que te lo voy a explicar. Mira, yo he venido a entrar aquí. No tienes ganas de explicarme. Este hombre es mío. ¿Pero qué le dices? Mario, Mario, te amo, Mario. ¡Te amo! Anda, 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 camina. Te amo. Anda, que tú también. Bueno. ¿Y tú qué? ¿Todavía no has...? Sí, ya he. ¿Cómo que ya has? Bueno, digamos que tu mujer se ha tenido que dar otra ducha. Pero si no he sacado ninguna foto. Macho, eso es problema tuyo. ¿Cómo que problema mío? ¿Ya estás volviendo otra vez y te esperas a que saque la foto? Está bien, pero eso son 100.000. ¿Cómo? ¿Que me vas a cobrar más? Hombre, no, son dos servicios. ¿Dos servicios? Pues me está saliendo a mi caro este divorcio. Mario, tienes una llamada en el móvil. Es una señora que dice que quiere un completo y que tiene dos amigas que quiere mirar. Adiós. Maite, Maite, cariño. Oye, perdona, es que me he entretenido un poquito más con el hombre de las fotos este, pero enseguida voy para allá, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora, ¿eh? Hasta ahora. ¿Pero qué fotos? ¿Qué dices de fotos? ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Pues sí, sí, lo confieso. Soy gay, me van los tíos. ¿Qué? Mario, Mario, te deseo, Mario. No, 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 no. ¿Qué se te ocupa de tu perro? Este hombre es mío, es mío. ¿Pero cómo que tú y yo este hombre es mío? Que al final el que paga soy yo. ¿Tú también? No, no, yo no. Mario. ¿Sabéis lo que os digo? No. Que me retiro. Mario, Mario, Mario. Que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Y se titula La señorita Pepis, otro tipo de mujer.